El tiempo también tiene que ver con la inactividad que has tenido casualmente en los últimos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que la tengo por ahí un poquito, no abandonada la moto, pero por ahí lejos de competir en serio. Únicamente estoy tratando de hacer moto para más que todo para divertirme, para hacer lo que a uno le gusta, pero dejando de lado un poco la competencia. ¿Esto de hacer algo para divertirte significa que andás solo en la moto en algún lado o estás estado inscribiendo en alguna competencia? No, no, he hecho algunas fechas del NCC Cordobés este año, he hecho tres o cuatro fechas, no he tenido malos resultados, pasa que al estar fuera de actividad uno pierde un poco el estado físico, el feeling con la moto de andar muchas horas arriba de la moto. No he tenido malas actuaciones, pero bueno, no es lo que uno aspira cuando está compitiendo, ¿no? Y esto de estar corriendo también te ha venido bien para seguir tomando las manos a la moto, ¿no? Sí, la verdad es que ya el tema de la moto, o sea, me siento muy cómodo. Todas las semanas vamos a entrenar con los amigos que estamos corriendo, o sea, cuando vamos, cuando podemos. Más que todo ahora que estamos entrenando un poquito más firme porque queremos hacer de vuelta el trasmontaña de Tucumán. Ya nos faltan unos días, así que estamos con el tema de preparando las motos y, bueno, haciendo un poquito más de actividad física que lo habitual, así vamos un poquito más a tono. Ya vamos a entrar en el tema tucumano, pero contanos este campeonato en el cual estás compitiendo, ¿en qué lugares, en qué circuitos están corriendo? Mira, en el NSC Cordobés hace unos días corrí en Alma Fuerte, corrí una fecha en Altagracia, y he corrido dos o tres fechas más, que, bueno, no recuerdo los lugares. La verdad que me esperaba que este año tuviera mucha concurrencia de pilotos y buen nivel, y bueno, me superó obviamente las expectativas porque la última fecha hubo casi 300 motos, que no es algo común en un campeonato de enduro en el país, yo creo, y altísimo el nivel. Yo estoy entrenando poco, o sea, uno hace, o sea, en el momento que puede, pero fui directamente, me anoté en la categoría senior, me encontré con una lista de 30 pilotos, que tenés 15 pilotos metidos en 30 segundos cuando termine la carrera, que dura dos horas, y bueno, me tuve un noveno puesto, más que satisfactorio para mí porque, por la falta de actividad que tengo, hay pilotos de renombre que están compitiendo ahí, pilotos que corrían en el Nacional o en el Provincial, que se han volcado el NSC Cordobés, que tiene muy buen nivel, yo me quedo sorprendido, y la calidad de motos también, hay muchos equipos compitiendo, o sea, está muy competitivo. Con lo cual es un campeonato que le ha permitido a varios pilotos volver a tener un nivel bastante bueno acá en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo me sorprendí más que todo porque hay muchos pilotos jóvenes. En la categoría senior, hace unos años, éramos pilotos de 25 para arriba, de 25 años para arriba. Hoy te encontrás con chicos de 16, 18 años que están volando y están en la categoría más alta, o sea, ni hablar de una categoría que se llama Pro, que son todos pilotos profesionales, que corre Porta, Maldonado, pilotos que han corrido hasta los 6 de ahí de Enduro, a nivel mundial. Sí, que podemos insistir, el nivel es realmente bueno. No, es muy bueno. Yo calculo que hoy por hoy en el país es uno de los dos o tres campeonatos más competitivos que hay. Bueno, vamos a irnos ahora a lo que estás esperando, que ya lo has tomado como costumbre, en los últimos años, este desafío de la montaña en Tucumán. Sí, la verdad que ya hace un par de meses que ya, yo creo que de la edición del año pasado, ya con Raúl Romano, que es mi compañero con el que vamos a correr, ya lo habíamos planeado de volver. El año pasado fuimos con las dos motos pura sangre, una Yamaha y una Honda 450, pura sangre las dos. Nos costó muchísimo, llegamos con lo justo porque no son motos de Enduro, o sea, no están preparados para ese tipo de exigencias. Hicimos 6 horas y media casi de carrera, llegamos como pudimos, con el embrado y roto, moto recalentada, pero bueno, terminamos. La idea de volver este año fue, bueno, dijimos vamos a comprar una moto de Enduro, que es para eso que está preparada la moto de Enduro. Así que bueno, Raúl cambió la Honda 450, se compró una Usaber 450 de Enduro, en una moto sueca, más o menos, igual a una KTM, mecánicamente es una KTM, y yo, bueno, con la Beta 450, que ya hace unos meses que la tengo, así que vamos a ir así. Con lo cual, el equipo se ha fortalecido en relación a lo que había sido el año anterior. Sí, esperamos que sí. Raúl hace dos o tres meses tuvo una operación de rodilla, que venía arrastrando una lesión de sus épocas de jugador de rugby, así que ya terminó su rehabilitación, ya estamos haciendo moto casi normal, llegamos con los justos, o sea, él más que todo, en la parte de entrenamiento. Pero bueno, la idea es, nos vamos a inscribir en la misma categoría del año pasado, en Junior B, ya es una categoría muy competitiva, y vamos a tratar de hacer algún, o sea, de mejorar los puestos de años anteriores. Tenemos como meta hacer entre una hora y media y dos horas menos de carrera de lo que hemos hecho el año pasado. Se puede hacer con entrenamiento, es una carrera muy larga, pero bueno, el objetivo que tenemos es estar al menos, meternos dentro de los 20 pilotos de esa categoría. Y para bajar ese tiempo, ¿cómo se hace? ¿Castigando más la moto, castigando más el físico, preparándose mejor? ¿Cómo se hace? Mira, la verdad que el transmontáña de enduro es una carrera muy particular, es una mezcla de enduro con rally. Ya la mentalidad, el chip que te tenés que poner de la carrera de enduro, te lo tenés que sacar porque no es una carrera netamente de velocidad, es una carrera de regularidad, si se quiere llamar de alguna forma. Nosotros el año pasado, por ahí nos encontramos en lugares que se hacen, lo llamó tapones, en lugares muy estrechos, complicado de pasar, te encontrás a 100, 150 motos y no pasa nadie, y por ahí te quedás esperando para no generar ningún conflicto en otros pilotos. Hay pilotos que vienen, te pisa la moto, te pasa por arriba y pasa. Por ahí nuestra inexperiencia en las primeras veces que fuimos, o sea, nos genera eso, de demorar un poco más en el paso. Pedían permiso para pasar. Exactamente. El piloto de mucha experiencia, además que todo el tucumano, te ve la moto tirada en el piso, no te pregunta si estás bien, de ayuda, te pasa la moto por arriba y sigue su camino. Justamente no vamos a hacer eso, pero bueno, la idea es acortar esos lapsos de tiempo perdido y por ahí en preparar las motos de acuerdo a que no tengamos problemas. El año pasado nos encontramos que el día anterior llovió, tuvimos mucho barro, se recalentaban demás las motos, o sea, cositas que hay que ir adaptándose para ganar el tiempo. ¿El día de realización de esta competencia cuándo es? Es el 9 de octubre. El 9 de octubre. Y otra cosa importante también, que a partir de este año, el Transmontaña Tucumano forma parte del calendario FIM, o sea, de los Super Enduro Mundial. Ah, muy bien. Dentro de los Super Enduro que se hace en Alemania, el Erzberg Rodeo en Austria, está metido el Transmontaña Tucumán. Por ende, se espera que vengan muchos pilotos extranjeros. El año pasado tuvimos yo la oportunidad de verlo a Mike Brown, que es el cabecillo del equipo de Estados Unidos de Enduro, a modo de selección nacional. Es un piloto de 48 años. Corrió con Luciano Benadides, el hermano de Kevin, que hoy por hoy está entre los dos o tres mejores pilotos del país. Y tuvimos la gracia de, en plena carrera, verlo, o sea, competir junto con nosotros. Obviamente está en un nivel superlativo. Seguro. Pero bueno, a partir de este año, que va a estar en el calendario del Mundial, se espera que vengan muchos pilotos extranjeros. De renombre, obviamente. Así que tiene un condimento más para nosotros. Me imagino que sí. Me imagino que ya estarás esperando con mucha expectativa esta competencia. Nosotros, por supuesto que también. Y te estaremos esperando al regreso para que nos cuentes y le cuentes a nuestra teleaudiencia cómo ha sido el resultado. Bueno, con todo gusto. Esperamos este año mejorar. Mejorar y traer ya algún puesto importante. Hace tres o cuatro meses nos venimos preparando únicamente para esto. Así que, bueno, nos acompaña la familia, como siempre. Y más que todo, la idea de este año es ir a competir. Después, más adelante, veremos cómo continúa la carrera deportiva. Así que, vamos a ver cómo sale.